Esa no es la forma, esa no es la forma de dirigirse a la comunidad. El servicio de policía es un servicio eminentemente preventivo, es un servicio de cercanía a la comunidad, donde ese hombre policiano que tiene que hacer con la comunidad es lazos de amistad, porque entre más esos lazos de amistad germinen, pues la información de otra clase de comisión de hechos delictivos, pues se da. Pero lo que está pasando en esta y otras localidades de Bogotá es que vemos al policía y nos da miedo, nos da susto, porque el policía llega muchas veces de manera agresiva. Y entonces ese binomio que se puede formar policía-comunidad se destruye. Uno entiende toda la carga emocional que implica un servicio de policía, pero no puede ser el desfocer comercial de turno. A mí me parece inaudito que tengamos hoy que hacer una sesión para reivindicar los derechos de unas personas, porque esos derechos están consagrados en la Constitución Nacional. Eso no se los inventó ni el alcalde, ni el concejal, ni los ediles. Ahí están. Y cuando hay dos derechos en pugna, pues ese derecho supremo, que es el derecho a la vida, pues tiene que primar. Y los que son aquí ahogados lo saben. Ese mínimo vital es un derecho conexo a la vida. ¿Cómo vamos a hablar del derecho a la vida si no tenemos ni siquiera cómo sustentarnos diariamente a través de un trabajo decente y honorable, como es tener un establecimiento de comercio? Entonces, a mí me descorazona. Y como a mí no me gusta hablar a espaldas de nadie, se lo digo al coronel. Me parece muy triste la intervención de un coronel como la de la policía, diciendo, en lugar de llamar a su comunidad al diálogo, a que miremos qué hacemos. Lo decía Roberto y ya lo han parodiado dos veces y le han dicho, de verdad, mire, en este país se ha perdonado a todo el mundo. En este país se le ha abierto un espacio democrático y un espacio de concertación a todos. ¿Cómo así entonces que ahora los comerciantes de Rafael Uribe, que no pueden trabajar, vamos a decir que no, les vamos a aplicar la norma? Pues, coronel, no me parece, no me parece que esa sea la actitud. Me parece que es una actitud displicente y demás que no construye comunidad, como es una obligación de la Policía Nacional. En el tema, le voy a pedir por favor que hagan silencio. Miren, en el tema de la conciliación, la conciliación es un acuerdo de voluntades, donde las partes entre sí que tienen alguna diferencia, pues llegan a un acuerdo. Pero no llegan a un acuerdo cuando el uno le impone al otro. Llegan a un acuerdo cuando a más partes se contiendan, bajan un poquito los niveles y sus pretensiones se hallagan a los unos y a los otros. Entonces, si vamos a hablar de conciliación y vamos a decir desde ya, ¿para qué nos invitan a altas mesas de trabajo? Cuando desde acá ya están diciendo que van a aplicar la norma. Cuando desde acá se puede solucionar. ¿No? Alcalde, mire, usted me ha parecido una buena persona. Usted es una persona, yo no pedí que usted se viniera acá. Y eso tenemos en común, nos hemos dicho la verdad. Usted como alcalde local y yo como presidente de la Junta Administradora local, yo no pedí que usted viniera acá. Seguramente usted tampoco pidió venir acá. Pero le tocó. Y nosotros como comunidad lo hemos acogido. Usted ya hace parte de esa comunidad. Eso de interinidad y de encargo, esas son letras que se le agregan a unos cargos, pero que en últimas no tienen nada que ver. Usted, nosotros a usted lo hemos acogido como alcalde de Rafael Uribe, como la autoridad. Pues a esa autoridad casi que le hacen una súplica a estos comerciantes. Le dicen, hombre, hay que bajarle a los operativos. Y no es por ser clasista, pero vaya, miremos en otras localidades de Bogotá si está pasando lo mismo. No pasa lo mismo, alcalde. No pasa, porque la norma se volvió selectiva. Porque a los que menos tenemos es a los que hay que darles garrote. Y eso no es así. Eso no debe ser así. Como lo acogimos a usted como alcalde local y le hemos brindado todas las garantías para que usted ejerza acá como ordenador del gasto, pues también tiene que sentarse con ese comandante de policía allá solitos a mirar a ver qué van a hacer. Porque esto es una bomba de tiempo, esto es una olla a presión. Porque la comunidad hoy está viniendo al templo de la alcaldía local, pero la comunidad que mañana puede tomar vías de hecho. Vías de hecho que no son recomendables, pero las puede tomar. Y desafortunadamente en este país se está haciendo mucho carrera de que para que a uno lo escuche entonces hay que hacer algo. Pues mire, estamos agotando las vías normales del diálogo. Pero no como lo hace el comandante de la policía diciendo yo voy a aplicar la norma. Pues hombre, venimos a esa diáloga, ¿verdad? Venimos a la que mire a estas personas de Rafael Uribe y que a usted, pues de alguna manera nos tienda a sus puentes cómo poder... No le estamos diciendo que incongruen la norma, estamos diciendo que como es una responsabilidad de la administración distrital presentar el plan de ordenamiento territorial, entre otras cosas porque en este país existe una cosa que se llama el cuadro programático. Y cuando uno se hace elegir como alcalde de mayor, uno presenta un programa de gobierno. Y en ese programa de gobierno presentaron que iban a modificar el pueblo. Y si no lo han modificado, pues eso no es culpa de los asociados, eso es culpa de la administración, por lo que sea. Por lo que sea. Yo no estoy hablando de negligencia ni nada de eso, pero por lo que sea deben presentar ese plan de ordenamiento territorial. Pero mientras lo presentan, no puede ir la realidad política y administrativa por un lado y la realidad social por el otro, porque es que estas personas que están acá son las que pagan impuestos. Estas personas que están acá son las que tienen los mismos derechos que cualquier otra persona de este país. Entonces, si no lo presentan, ¿qué hacemos? Si lo presentan en junio o julio del otro año, ¿qué hacemos? De pronto alguien está en la cienómica y siempre, sí. Pero lo mismo dijeron cuando ganaron la alcaldía mayor a través de Frique Peñalosa.